El mundo frágil es, no atacan sin parar, nos tocó perder y no hay vuelta atrás. Nadie junto a mi peleó, hoy solo ya no es hoy. ¡Vengadores, unidos! Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirá, nunca nos vencerá. La unión fuerza nos da, somos uno al pelear, la unión fuerza nos da, somos uno al pelear. Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. La unión fuerza nos da, somos uno al pelear, la unión fuerza nos da, somos uno al pelear.